Mitsu Miura es una figura fundamental dentro del panorama del arte español. Es alguien que nace en Japón y llega en los años 60 a España. El trabajo de Mitsuho y su obra se relacionan con cinco paisajes geográficos y emocionales. Son los cinco lugares en los que Mitsuho ha vivido y ha establecido relaciones que tienen que ver con su trabajo. El primero de ellos sería Japón, después Cuenca, Bustar Viejo, la playa de los genoveses y por último Madrid. Estos paisajes o la concepción del paisaje dentro de su obra más bien tiene que ver con hablarnos o traducir la experiencia del paisaje. Él es alguien que también estuvo muy cerca de muchas escenas, por ejemplo su vinculación con Cuenca tiene que ver con la creación del Museo Abstracto de Cuenca. Fue muy amigo también íntimo hasta el fallecimiento de Nacho Criado, por tanto también con el arte conceptual. Estuvo muy cerca de Adolfo Schlosser y de Baloch, por tanto con el arte, con el Lanzart. Y por último yo creo que Mitsuho se ha definido durante mucho tiempo como un pintor. Mis paisajes generales son mis experiencias cotidianas, tanto Memoria Imaginadas y Show Window. Son cosas que pasan alrededor de mis entornos. Aquí hay dos paisajes, digamos paisaje urbano, enfocada un poco en el sentido de ciudades capitalistas. Ciudades con más, no sé si es palabra atractiva no lo sé, pero más comercial y que esta ciudad está enfocada, comprometida con cuestión comercial o con cuestión de espectáculos. Y otro paisaje es como la vida mía, de más como privada, totalmente privada y que participaba familiar, mis familias, digamos. Cuando recibí del Museo de Reina Sofía para hacer una exposición en el Palacio de Cristal, ahí tenía una especie de, para mí era como una cosa complicada, no sabía cómo solucionarlo y pensando, paseando ahí, en ese lugar surgió como que tenía ganas de tener como recuerdos de ese sitio. Así surgió un poco la idea de columna, ¿no? Cómo construirla con diferentes columnas, como si tuviera todas las memorias del Palacio de Cristal, está escrito o está almacenada con esa columna transparente, ¿no? Esa idea inicial, después va surgiendo, porque recibí otra exposición en otra galería, entonces se me ocurrió, me voy a presentar, o sea, columna en vez de invisible, columna, quería construir la columna a través de cintas, aparentemente, como no son tan sólidas, sigue mantenida como una pequeña transparencia. Y eso hice con ese, con ese día de, se puede hacer, con alguna cosa, material muy ligera, se puede construir algo, algo transparente, que haya una especie de, como de, no es una columna sólida, una cosa, una columna pasajera o momentánea, etc., etc., como algo muy ligera. Generalmente, gran parte de este tipo de trabajo, fotografío, y los, los almaceno, un tiempo, y cuando este almacenamiento, estas obras, o estas situaciones, repaso, de vez en cuando, ahí empieza a surgir otro tipo de experiencia, quiero decir que, otro tipo de experiencia mental. Entonces, ahí entra un poco, realidad y mi, mi ficción, digamos, simplemente me ha interesado los colores hacia esta dirección. Situaciones que yo hago en la traducción, y normalmente he hecho, son una de las partes más, si quería llamar alegóricas, o si quería llamar como placenteras. También, quizá con mi actitud, de vivir de alguna manera, como de optimista. Para mí era un diario, anotaciones, pero no estaba realizada en ese sentido. Acumulación de un montón de fotografías, anotaciones, que estaba siempre metido en una caja, y un día, de repente, como se me ocurrió, me voy a repasar, o me voy a estudiar otra vez, obra antigua, traduciendo conocimiento de ahora. Entonces, se hace como, quizá se hace como más amplio. En ese sentido, este trabajo de archivo, quizá es un trabajo nuevo, aunque sea tema, sea antiguo. Maqueta me ayudaba a entender el espacio real, o aunque sea comprimida, el espacio real de cada sitio. Y también, cada espacio tiene un carácter muy diferente. Entonces, maqueta, normalmente, es como bocetos, o como vivir una realidad más comprimida, pero me dejaba trabajar tranquilamente. No vamos a encontrar en esta exposición una retrospectiva. Yo creo que, más bien, es una exposición que podríamos definir como introspectiva. Yo creo que la obra de Michuo es, en realidad, una invitación a la contemplación, al desplazamiento, a lo placentero, en un momento o en un tiempo donde hay una sobreexposición de imágenes, donde hay una gran supremacía de lo visual en términos como de voracidad consumista, como las consumimos. Y yo creo que el planteamiento de esta exposición es, más bien, una invitación al tiempo y al silencio.